Música Me llamo Sonia, tenía muchos problemas en la familia, principalmente mi mamá que estaba enferma de la cabeza. Era una enfermedad que ella tenía, es una enfermedad que duraba tres meses y tres meses era vivir en un infierno más o menos, porque ella era una persona que no reconocía a nadie, durante la noche no dormía, ella gritaba, sacaba la ropa, no quería comer, era nerviosa, no reconocía a nadie, y decía malas palabras, insultaba, era agresiva, rompía todo lo que había en la casa, y tres meses que era un infierno. Los otros meses restantes del año, ella era una persona normal, pero ella no se acordaba de nada lo que hacía durante los tres meses que estaba enferma. A partir de ahí empieza mi problema, yo queriendo resolver ese asunto, yo empiezo a involucrarme en un montón de lugares equivocados. Yo estaba hasta ahí queriendo resolver un problema, pero ahí yo me involucré, empecé a tener un montón de problemas yo personales. Era vida sentimental, tenía dolor de cabeza, dolor de estómago, de piernas, era muy nerviosa, durante la noche no podía dormir, tenía depresión, vivía llorando, se me hacían nudos en el estómago, la espalda, una cosa que me pesaba, parece que yo tenía toneladas de bolsa de papa encima mío, tenía mucha tristeza, amargura, tenía ganas de llorar, vivía depresiva. A los 20 años yo me sentía una persona de 90 y pico de años, con muchas enfermedades, no tenía ganas de bañarme, a la mañana no podía levantar, los párpados me pesaban, y así viví, hasta que un tiempo dije, no basta, yo no quiero más sufrir, no tengo más ganas de vivir así, y en una madrugada que yo no podía dormir, tenía muchas pesadillas, me levantaba, yo sentía que alguien estaba en la casa, que alguien me tocaba, en la oscuridad no podía estar, yo veía bultos, escuchaba voces, y en una madrugada que yo ya no quería saber más nada, yo siempre creí en Dios, más en todos los lugares que yo me fui, yo nunca me di cuenta, por la forma de vida que yo estaba viviendo, que no había encontrado a Dios, yo siempre creía en el Señor Jesús, pero en esa madrugada que yo ya no daba más, llegué al fondo del abismo, porque yo no podía resolver el asunto, porque pasaba ya de los límites míos, entonces me arrodillé y clamé a Dios, busqué de Jesús, que Dios me mostrara dónde él estaba, porque yo ya no quería más sufrir, ahí es donde una persona que ya hacía mucho tiempo, un conocido que me invitaba para llegar a la iglesia, yo no quería saber nada, más, él me volvió a hablar de la iglesia, entonces ahí yo llegué a la iglesia, ahí empecé yo mi liberación, yo llegué un día viernes, un viernes a la noche, nunca más me olvido, un viernes a la noche ahí empecé, el primer día que yo llegué a la iglesia, yo ya sentí una diferencia, yo sentí que Dios estaba en ese lugar, yo sentí que alguien me abrazó, que alguien me dijo, acá estoy, y yo de a partir de ahí, mi vida empezó a cambiar, yo sentí, acá estoy, empecé los viernes a hacer mis cadenas, empecé a hacer los miércoles, los domingos, no falté, yo tengo prácticamente 12 años de iglesia, hasta hoy en día, nunca falto día viernes, día domingo, porque fue lo que me ayudó muchísimo, en mi liberación, mi fortaleza espiritual, me sacó la tristeza, mi mamá se liberó, hoy en día ella es totalmente sanada, se puede vivir con ella, gracias a Dios mi vida cambió, hoy yo soy feliz, yo aprendí a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!